hola qué tal estáis mis caliopeños bienvenidos a otro vídeo más en el canal si es la primera vez que pasáis me presento mi nombre es Raquel y estáis invitados a suscribiros al canal y activar la campanita y por supuesto a pasar por la cajita información que hay cosas súper interesantes si ya sois caliopeños muchas gracias por venir aquí a pasar un ratito conmigo y hoy vamos a hablar de un avance de novedades de mercadona que va a estar en la semana del 16 al 22 de enero bueno no hay muchas cositas hay poquitos cambios y poquitas novedades pero os las quería comentar a partir del 16 de enero ya sabéis que bueno puede oscilar 1 o 2 días depende de la zona van a cambiar un spray ambientador automático en concreto el de aroma caramel que contiene 250 mililitros y que bueno pues ya sabéis que huele así como a caramelo a postres un perfume dulce y lo van a cambiar de envase cambian también un poquito el aroma y va a venir la misma cantidad y está el mismo precio 250 mililitros 1,90 esto no cambia de precio lo único que cambian es un poquito el aroma y el envase luego a partir del 19 de enero va a haber un cambio en el champú de volumen de deli plus está especialmente indicado para cabellos finos y sin volumen contiene colágeno y tilicine y 0% de siliconas y bueno pues tiene 400 mililitros está hecho por laboratorios maverick y cuesta 1,70 ahora lo que van a cambiar es el envase y la formulación van en teoría a mejorar la fórmula va a traer también 400 mililitros y van a cambiar el envase para ponerlo igual que los últimos que han sacado y que han cambiado por ejemplo el pless repair el fortificante o el champú curl perfect así que bueno también comentaros que poco a poco van a ir cambiando todo el formato y y envase de los champús de deli plus en este formato en el que tenemos en los últimos que han sacado también va a subir de precio que aquí pues creo que lo han subido bastante porque el precio que tiene ahora es 1,70 y trayendo la misma cantidad 400 mililitros lo van a poner a 2,60 y también comentaros que a partir del día 21 que es sábado va a llegar una nueva colección de esmaltes de uñas que es de una capa y listo de los que han sacado otras veces que ya sabéis que bueno pues en teoría con una capa que apliquemos tiene bastante cobertura y vienen seis colores deciros que cambian también un poquito el formato el envase en vez de ser un tapón blanco y bueno pues el dibujito de una capa y listo en color blanco lo ponen en color negro el envase es transparente la del tapón de color negro y el logotipo de una capa en negro y vamos a tener seis colores como os he indicado el número 154 que va a ser un tono beige el número 155 que va a ser un tono turquesa así pues un tono azulado el número 156 un tono amarillo que bueno pues la verdad es que éste le ve un poquito más para de cara a la primavera el número 157 que es un tono verde es un verde bosque el número 158 que es un tono fucsia y el número 159 que es un tono naranja también un color así más primaveral cada uno de ellos va a costar dos euros de estos en cuanto tenga imágenes también os iré comentando y enseñando pero os quería hacer el avance para que supierais que van a salir a partir del día 21 y luego enseñaros que ya está a la venta los cambios del nuevo champú y acondicionador familiar que os avancé en otro vídeo que iban a modificar en cuanto al envase al dosificador etcétera aquí estamos viendo el champú protección y brillo deri plus para todo tipo de cabello con extracto de frutas naturales este es el que venía antes como champú familiar viene un litro y cuesta 1,35 tiene extractos de frutas naturales rico en vitaminas y antioxidantes aporta al cabello limpieza y brillo natural es un champú como os digo para toda la familia y está elaborado por laboratorios maverick cuesta 1,35 y como veis no solamente han cambiado el envase el diseño del envase sino que también tiene ese dosificador que hace que sea más cómodo el aplicarlo tanto para mayores como para pequeños y luego tenemos también el otro cambio que era el acondicionador para toda la familia acondicionador suavidad y brillo de deli plus para todo tipo de cabello que contiene queratina también contiene un litro y cuesta 1,35 facilita el desenredo y el peinado del cabello dejándolo suave y preservando su belleza natural este también está elaborado por laboratorios maverick y bueno pues lo mismo lo han cambiado en cuanto al envase lo han hecho más cilíndrico y más redondeadito y luego vemos que tiene arriba el dosificador para que sea más cómoda su aplicación bueno pues dejadme en comentarios si hay alguna cosita que os interese y que pensáis también bueno pues de la subida del precio del champú volumen que la verdad que a mí me parece excesivo y si ya os interesa alguna cosita de las que van a salir os mando un beso muy grande y os veo en el próximo vídeo chao